Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jalapa, la capital del estado. Hoy estamos a una temperatura entre 30 y 33 grados centígrados. Agradable todavía. Y bueno, no se han sentido calores como en otros meses anteriores. Yo le invito a que nos visite en nuestras redes sociales. En Facebook, La Opinión Poza Rica. En Twitter, arroba laopinión PR. Y en Instagram, laopinión guión bajo PR. Yo estoy listo para comenzar este carrusel informativo. E iniciamos con la información local. A continuación, el acontecer más relevante de Poza Rica. Poza Rica. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, un tema que hemos ido manejando durante los últimos días es la tragedia que viven personas en el Hospital Regional de Pemex. Y es que varias familias han denunciado todas las anomalías que se han registrado en el Hospital Regional de Pemex. Y hoy se dio a conocer en este medio de comunicación que la familia Salas denunciará al director de este Hospital Regional de Pemex, a Emanuel Cerón Montiel, así como a la jefa de medicina interna, al subdirector administrativo y a una enfermera, debido a que el padre del señor Salas falleció el pasado 4 de julio, después de estar internado 32 días. Este señor ingresó el 2 de junio por un problema de hidrocefalia. Pero en esos 32 días no fue atendido por ningún especialista, debido a que no hay especialistas aquí en este hospital, que se dice ser un hospital regional y de calidad. Esto motivó a que el señor falleciera, porque las únicas revisiones que le hacían eran vía remota, desde con un especialista, con un neurólogo, pero que estaba en el puerto de Veracruz, y obviamente no lo revisaban físicamente, solamente de manera virtual. Por lo tanto, el hijo del señor Salas, también que tenía el mismo apellido, va a denunciar al director y a las personas que ya mencioné. Una situación similar, vive otra familia, y también aquí dimos a conocer que la esposa de un derechohabiente, también de Petróleos Mexicanos, de este hospital, pues ingresó el anterior fin de semana, o sea, el 18 de julio aproximadamente ingresó aquí al hospital regional por un infarto cerebral. Sin embargo, esta persona, tras más de 10 días de estar internado, tampoco ha recibido atención especializada, y de acuerdo al reporte de la familia, muy lamentablemente, este señor ya está en estado vegetativo, porque no pudo ser atendido por un neurólogo o por un especialista que se dedique a estos temas tan delicados de salud que tienen que ver con el cerebro. Es lamentable lo que ocurre en el hospital regional y será en próximos días, cuando el señor Salas denuncie, de acuerdo a lo que nos comentó al director de este hospital, Emanuel Cerón Montiel, ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz, lo hará también ante la Comisión Médica del Estado de Veracruz y ante la Secretaría de la Función Pública y, por supuesto, nosotros le mantendremos informados de este caso y estas situaciones tan delicadas que se viven en el Hospital Regional de Pemex. Noticias Regionales. Regionales. Y allá en Tuxpan, en el puerto de los bellos atardeceres, el Museo de la Amistad puede cerrar. El Museo de la Amistad México-Cuba podría ser cerrado nuevamente a consecuencia de la pandemia, luego de que apenas hace tres semanas reabriera sus puertas al público, después de permanecer inactivo desde el 17 de marzo del 2020, cuando se desató de nueva contingencia sanitaria. Por el momento, continúa abierto, aunque con las debidas restricciones con una tensión del 30%. El funcionario recordó que el recinto cultural funciona de martes a sábado con cupo limitado para evitar concentraciones masivas. Sin embargo, reconoció que desde que se abrió la afluencia no ha superado ni el 50% de la capacidad permitida debido a que la gente que va a Tuxpan ya no acude tampoco al museo y se van directamente a la playa. Y allá en Tihuatlán, en la zona de Tihuatlán y Castillo de Teallo, continuarán con la aplicación de la dosis de COVID-19 a personas de 40 a 59 años. Luego de que la sede para la aplicación de vacunas contra el COVID-19 se efectuará en el municipio de Álamo, para las personas en un rango de 40 a 59 años de edad, el sector salud anunció que las jornadas retornarán a la cabecera municipal. Dicha acción se efectuará de esta manera en apoyo a la ciudadanía local, ya que para muchas personas es complicado poder acudir hasta el punto referido, sobre todo de las comunidades más alejadas y colindantes con el estado de Puebla, por lo que hacen un llamado a los habitantes para que se registren y con esto también estén prevenidos por la tercera ola de COVID. Ante esto es necesario que las personas en un rango de edad de entre 30 y 39 años de edad se registren en la página oficial de la Secretaría de Salud. En este caso es www.mivacuna.salud.gov.mx Entonces los ciudadanos de las edades mencionadas deben de registrarse para poderse tener derecho a la vacuna y también estar protegidos ante esta oleada de COVID que sin duda alguna ya ha afectado a toda la zona norte del estado de Veracruz. Y allá en la Sierra Norte de Puebla también hay detención en materia de salud pública. Luego de un año de suspensión del servicio en el módulo de atención médica gratuita itinerante de Pemex Social, aseguraron brindar un servicio a 120 personas diarias de diversas comunidades a las que acuden, esto debido a la falta de servicio público por parte del sector salud. De acuerdo al coordinador de la unidad, a lo largo de una semana permanecerán en la Plaza Cívica de Agua Fría, la próxima, o sea del 2 al 1 de agosto estarán en Villalazaro Cárdenas, del 9 al 11 en San Diego y del 12 al 13 en El Cabellal, para continuar con la atención en el municipio de Francisco Zeta Mena. Destacó que desde el inicio de la pandemia enfermos de control perdieron la atención médica, por lo que la mayor demanda de atención es la medicina general para hipertensos diabéticos, quienes acuden con mayor frecuencia. Destacó que la ventaja de este módulo es que cuentan con 180 tipos de medicamentos del cuadro básico y se les otorgará consultas de primer nivel en apoyo a la economía de las personas. Y allá en Coatzintla hay lotes abandonados en el Panteón Santiago Apóstol. En la víspera del cierre de la actual administración, autoridades municipales buscan regularizar los lotes del Panteón Santiago Apóstol. De acuerdo con el síndico único Telesforo Munguía Gómez, se trata de más de cuatro mil tumbas que mantienen saturado a dicha necrópolis, que resguarda los restos de personas que han sido sepultadas, incluso desde el año de 1900, y que a la fecha muchos permanecen de manera irregular. A decir del funcionario, son alrededor de 40 tumbas irregulares, muchas sin la cruz ni dato alguno, para poder identificar de quién se trata. Por lo tanto, ese es un problema que deben de atender de inmediato las autoridades correspondientes. Y allá en Cerro Azul, por la falta de inversión de petróleo mexicanos, los edificios de esta dependencia federal están abandonados. En la zona centro del Cerro Azul han sido varios los comentarios que han hecho tanto comerciantes jubilados de Pemex maestros en relación a los edificios abandonados de Pemex, pues aseguran que esto debe de mejorar considerablemente y se les puede dar una mejor utilidad. Los edificios de mención son el salón de usos múltiples que se ubica en la parte alta de la colonia petrolera, el área conocida como la pichonera en el que presentaban obras de teatro, algunos espectáculos, así como varias viviendas o predios que están amontonados, los cuales, a decir de la población, bien podrían ser donados o entregados en comodato a las autoridades, con el fin de que busquen darle algún uso para el bien común de los habitantes de dicho lugar. Además, podrían convertirlos en un cine, auditorio o construir un parque infantil, un museo del petróleo que tanta falta hace u otras obras de interés social y que dejen también derrame económica al municipio. La información policiaca. La información policiaca. Pero ahora policiaca y vámonos al bello puerto de Tuxpan, al puerto de los bellos atardeceres. Allá una persona fue detenida por un traje. Sujeto que fue señalado de presuntamente haber intentado atracar a una mujer que caminaba en la zona centro de Tuxpan y de haber agredido elementos policíacos, fue detenido y remitido a la Unidad Integral de Procuración de Justicia para la responsabilidad que le resulte. De acuerdo con la información obtenida, los hechos ocurrieron en la zona centro del municipio mencionado, donde el detenido de identidad reservada habría sido señalado de intentar asaltar a una mujer y de haberle agredido a los uniformados que realizaban el aseguramiento. Este sujeto que fue detenido fue trasladado ante el fiscal en turno de la Unidad Integral de Procuración de Justicia para la responsabilidad que le resulte. Es de mencionar que al parecer únicamente enfrentaría cargos por ultrajes a la autoridad. Y antes de continuar con más noticias, quiero saludar al licenciado Carlos Magno Mendoza Trápala que le manda saludos a Leonardo Saleta. También saludamos a Luis Manuel Hernández, saludos a los amigos de la opinión. Claro que sí, a todos los que están en línea, les invitamos a compartir esta transmisión y le enviamos un cordial saludo. Y allá en Tuxpan, un comerciante fue baleado. Dueño de una tienda de abarrotes fue herido en aparentemente en lo que fue un asalto. Sujetos que viajaban a bordo de una moto le dispararon en varias ocasiones. Reportes indican que los hechos ocurrieron la noche de lunes en una tienda de abarrotes ubicada en la calle José Azueta de la colonia Cardeniza de la localidad Tuxpeña, provocando la movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia. La víctima de identidad reservada presentaba una herida en el pecho, aparentemente producida por arma de fuego. Sin embargo, también se dio a conocer que se trataría de una vaina y no una ojiva. Por información obtenida, se pudo conocer que la hora de lesionado se encontraba atendiendo su negocio de abarrotes que es de su propiedad, cuando de forma repentina arribaron par de sujetos en la motocicleta e intentaron atracarlo. Pero como puso resistencia, esta persona fue herida. Para médicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron la emergencia y trasladaron a lesionado al Hospital Civil Elmiel Alcázar debido a que presentaba abundante sangrado y fue atendido de manera urgente. Y allá en Martínez de la Torre rescatan a un menor secuestrado. Sano y Salvo es rescatado de un menor de edad por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de su delegado, quien realizaba un operativo en la región. El menor se encuentra ya con sus familiares. El secuestro se registró a las 14 horas cuando el menor estaba en un rancho ubicado en la localidad del Porvenir, municipio de Mizantla, hora en que acudió a ver a los semovientes. Fueron esos momentos que los plagiaros aprovecharon para secuestrar al adolescente de identidad reservada y se lo llevaron posteriormente. Pidieron el rescate por la cantidad de 200 mil pesos. Tras lo sucedido, al tener conocimiento del delegado de la quinta región, procedió a realizar una operativa en la sierra, donde se logró ubicar la casa abandonada donde estaba supuestamente esta persona y en ese lugar se iba a entregar el dinero a los secuestradores. Tal vez al darse cuenta de la situación y de la presencia de los informados, los plagiaros dejaron al menor atado de manos y cubiertos del rostro dentro de la vivienda y se dieron a la fuga. El joven fue rescatado sano y salvo y fue entregado a sus familiares. Se le indicó que la parte agraviada que interpusiera la denuncia formal ante la Fiscalía, pues hasta el momento no se sabe si ya lo hicieron. Sin embargo, es una situación complicada la que se vive en materia de inseguridad allá en Martínez de la Torre. Gracias por continuar con nosotros. Antes de despedirnos, quiero mandar también un saludo a Jesús Garcés, también a María Rivera, gracias por la información. Un saludo para todos ustedes y los invito a compartir esta transmisión, como lo dije hace un instante, para que llegue a más personas. Yo me voy a despedir de usted, sin embargo, lo dejo con esta sección especial, con esta cápsula que tiene un tema muy interesante, el tema del regreso a clases, se hizo una pregunta. ¿Usted qué opina? ¿Están listos los niños y jóvenes de Poza Rica y la región para volver a las clases presenciales? Sin duda es un tema que está de moda y en boca de todos. Yo me despido de usted, le deseo la mejor de las tardes, pero quédese con esta información. Antes de la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de un posible regreso a clases a finales del mes de agosto. Bueno, nos dimos a la tarea de preguntar en la ciudad de Poza Rica si considera los padres de familia que están listos, los jóvenes y los niños, para un posible regreso a clases. Pues yo digo que no, pero pues ahora sí que el gobierno está diciendo que sí, y pues así como estamos. ¿Usted enviaría a sus hijos a las aulas, a las clases? Por el momento no, por supuesto que no. ¿Por qué todavía no estamos listos? Pues porque estamos en pleno pico del rebote, o no sé cómo se le llame a esto de la pandemia. Digo, soy esposa de un doctor, el mejor de la región, por cierto, y lamentablemente la gente no está siendo consciente. Mira a tu alrededor y dime quién está preocupado por su salud. Entonces los pequeños ahorita en esta nueva etapa del COVID están siendo más afectados que en sus inicios, por lo que no estoy de acuerdo en que ya vuelvan a las clases. No, yo creo que todavía no están preparados para que los niños vayan a las clases. En primer lugar, se han visto algunos inconvenientes con las vacunas. Aparte de eso, ahorita se han oído problemas con algunos niños que ya han tenido el COVID. Aparte, los niños no tienen ninguna protección ni vacuna. Yo creo que se debe de pensar. Yo pienso que sí, claro, con las medidas preventivas, ¿verdad? Para cuidarse, porque al final de cuentas ellos están atrasando mucho. No es lo mismo en línea que presenciales vayan. O sea, no es lo mismo que el maestro les explique. No es lo mismo que yo le explique a mi hijo o a mi hija que la maestra o el maestro. Es necesario desde el aspecto en el aprovechamiento para los jóvenes, para los estudiantes, pero también hay que tomar en cuenta todo lo que venimos arrastrando de la pandemia y que no vaya a ser un efecto adverso a lo que se busca. Pues aún no, porque de alguna u otra forma se sigue manifestando esto en exceso. O sea, y es más, la probabilidad de los jóvenes... Bueno, ahorita lo de los jóvenes, a consecuencia de que llevan a antros, a bares, hemos sido nosotros quien ha ocasionado toda esta aglomeración y no mejoramos como sociedad ni... porque realmente esto es de educación y valores y también de estar conscientes de las consecuencias y la gravedad del asunto, pero pues no le dan la seriedad ni nada de eso. Pues ya quisiera que regresaran. ¿Pero crees que no están viviendo todavía? No, todavía no. ¿Por qué, señora? No, porque pues ahorita ya ves que entramos en semáforo rojo otra vez y así no, no creo que los niños regresen. Veracruz, llega a más personas compartiendo tus ofertas por el medio impreso o las plataformas digitales, como el noticiero, el resumen informativo, Noches Coquetas, por supuesto, Cotorreo Estudiantil y Viernes Social. Puedes visitarnos en la calle Mariano Arista, número 209, en la Colonia Tajín. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y la web. Marca el número 782-822-0241 o 782-822-0196. Ahora sí, llama ya. Gracias. Gracias. Gracias.